¡Hola! ¡Hola, público! ¡Gracias, Bianquito! ¡Cómo te quiero, Alberto! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Me extrañabas? ¡Ay, el público sí me extraña! ¡Hola! Perdón, pero me diría que no hay ruleta, ¿eh? Pero igual quiero meter mano en el bolillero. Porque vos fuiste una ruleta acá. Sí, pero quiero meter mano en el bolillero. ¡Ay, estás igual! ¿Puedes saber qué estás haciendo acá? ¿Quién te trajo Bianco? Sí, me trajo Bianco, que le mando un besito a Bianco. Que no es ningún chistito, ¿eh? ¡No! ¡Ay, es que te extraño! No sé, fueron ya 40 años. ¿Cuánto casi pasó que nos conocemos mucho? Y no sé, sé que te dije muchas cosas feas. Estamos a días... Bueno, para mí realmente me encantó tenerte aquí, pero no sé. Es un problema especial que estamos haciendo. Viste que diciembre me pone, no sé, más buena. Y te quería pedir perdón, ¿sí? Sí, sí. Y después de todo vos también tuviste que ver con grandes valores. Y después empecé acá. Yo recuerdo tu desfile, desfilando ropa. Empecé con mi desfile. A ver, volví. Luego la ruleta. Ay, ¿por qué no volvemos el tiempo atrás cuando decías mi ropita? A ver, decidí. ¿Podés desfilar una vez, por favor? ¿Cómo lo hacías entonces? Justa, mira, me lo puse para vos. Estuve cosiendo toda la noche. No, no, no. Yo quiero que me des. El beso sé tú. Qué ganas que me des. El beso sé tú. Ay, sí, Dios. Todavía lo quiere. Sí, sí, sí. El beso que se goza por la televisión. ¡Hola, público! Hola, ¿cómo están? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Cómo que estoy haciendo? No estás en Bolivia. No, me acabo de venir de Bolivia. Sí, estuve con el vos. Tenés buena información. ¿Pasaste por lo del cordillón? Sí, sí. Pero como adelgazó. ¿Estáis acá? La última vez que vino era cuatro veces. No, pero no. Ay, callate, ridícula. No, pero tenés razón, ¿no? Es que vino a verlo así. Pero no me digas que todavía estás enamorada. Pero no es mentira. Sí. Pero, ¿por qué no lo dejás en paz a este hombre? Es que es el amor de mi vida. Pero, ¿cómo es que apareciste por acá? Puedes venir a ver al señor presidente. Venía acá por la luz. ¡Silvia Zunas! Che, ¿quién sos? ¿Vos soy yo? ¿Yo soy vos? Perdón, me sorprende. Son iguales. No, ya no estoy para estos... ¿Para esos trotis? Yo sí, yo sí. No, boluda, me cansé. Me hago plases y cuenta. Sí, pero nosotras tenemos 23 años de trayectoria. ¡Marcelo! ¡Silvia! Lo que no me queda claro, ¿cuál es la verdadera? Ella. Sí, 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 sí. Soy yo, sí. Sí. Yo soy yo. Y yo soy yo. Silvia, Silvia, a vos te habló. No, no, la gente dice, ¿le dijo Silvia? No. Sí, Silvia Azula. ¿A quién? Callate, ridículo. Hola, público, ¿cómo están? Bien. Silvia, quiero que sepas que estás jugando por 100 vos y los chicos por 50. Te pueden robar el puntaje, ¿eh? Por 50, pero hay higuita, ¿no? Porque si no, yo no participo. No, si no hay plata, poniéndola, poniéndola, sí. Poniendo hasta la danza. Silvia, ¿Soldán fue el gran amor de tu vida? Sí. Bueno, Silvio, si estás ahí. Ay, fuiste el amor de mi vida, sí. Me hiciste llorar, me hiciste reír. Sí, sobre todo cuando se sacaba el peluquín. ¡Ay, pero te quiero! Me diste a Cristian, que es lo más sagrado que tengo. Marisa, contame. Marisa, contame.